Unas 15.000 colillas han sido retiradas este fin de semana por unos 40 voluntarios en la playa de Caleta de Cebo, así como en el entorno de este núcleo poblacional de la isla de La Graciosa. Esta iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Teguiza a través de la primera iniciativa medioambiental del proyecto La Graciosa, Isla sin Humo, el cual tiene el objetivo de visibilizar y concienciar del problema que suponen los residuos, en especial las colillas, en un territorio tan frágil como es uno de los espacios protegidos marítimo-terrestres más importantes de Canarias. Tanto en las instalaciones municipales como en las playas. Ayer y hoy se está haciendo una campaña con voluntarios de recogida de colillas. Es una campaña de concienciación de cómo gestionar los residuos que no tienen que ir al suelo. Y pues la verdad que ayer se recogían 3.000 colillas con 40 voluntarios y hoy pues están por todas las playas, son voluntarios por la calle recogiendo las colillas. Gracias. 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 Gracias.